Con el aumento en la producción de guajolote criollo, el Centro de Especies Menores de Iztacuizla cubrirá la demanda de solicitudes en la última recta del año, dejando un excedente para cubrir lo que se requiera durante el mes de enero. Juan Vázquez Márquez, director del centro, especificó que a la fecha se han entregado más de 700 paquetes y aún restan 100 que se repartirán antes de que culmine el año. Ahí hemos entregado hasta ahorita 775 paquetes y vamos a entregar 100 más en lo que resta del año, con eso cubrimos todas las solicitudes que estaban y nos van a sobrar algo de animales para poder empezar a entregar. Entonces, de lo que se va a entregar a partir de enero, porque aquí es ciclo completo, es decir, todo el año se está produciendo. Con el incremento en la producción, ya se podrán entregar de 2.500 a 3.000 paquetes durante el año 2015, los cuales contienen pavo de cinco semanas de edad, vacunados, con un costo subsidiado de 160 pesos que contempla dos machos y dos hembras. Vamos a llegar a 600 guajolotas, entonces nuestra producción se va a estabilizar en la oferta de unos 250 a 300 paquetes mensuales, es decir, de 1.000 a 1.200 guajolotas mensuales, pavitos de cinco semanas, que se entregan cuatro pavitos por paquete y la producción en el año esperamos tenerla entre 10 y 12.000 pavos durante el año, pavitos de ese tipo, porque también se están ofertando machos reproductores. También se pone a disposición del agente guajolote criollo macho, de cinco a seis meses, a precio de paquete. Para ambos casos es necesario cubrir los siguientes requisitos. Es un formato en el cual únicamente se anota el nombre de la persona que está solicitando y su domicilio. Y luego después la selección que hace del paquete y hacer el pago en el banco. Ahí en la misma solicitud viene en la parte inferior de la hoja el nombre del banco y el número de cuenta en el banco en el que deben depositar. Y presentar esa solicitud con una copia de la CURP y del IFE de la persona interesada. Las solicitudes se pueden entregar en las instalaciones del Centro de Especies Menores de Iztacuizla o en la Secretaría de Fomento Agropecuario, ubicadas en el rancho La Aguanaja Sin Número, en San Pablo, Petatitlán. Cabe señalar que durante el año el centro entregó 18.000 paquetes de pollo de postura y 6.000 de pollo de engorda. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Sistema de Noticias